Por favor. Tras la intervención del asambleísta Salvador Quispe, tendremos una réplica solicitada por la asambleísta Mireia Pazmiño. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a los compañeros legisladores, a los medios de comunicación, pueblo en general. Realmente para mí es preocupante porque no solamente el presidente parece que vive en otro país, sino también nuestro compañero Salvador Quispe parece que no está relacionado con lo que está pasando en la Asamblea Nacional y más aún con los proyectos que él presenta y son calificados. Ese proyecto de ley fue y llegó a la comisión. Pregúntame exactamente para no confundirme. Ese proyecto de ley fue calificado por el CAL el veintinueve de noviembre del dos mil veintiuno, notificado a esta comisión el dos de diciembre del dos mil veintiuno, y luego esta comisión aboca conocimiento el veintiséis de enero del dos mil veintidós. Este proyecto de ley, para salvarle, para poderle darle sentido, fue unificado a otros proyectos de ley que en verdad nos pueden ayudar técnicamente a que bajen los intereses. El compañero Salvador Quispe pide condonación de deuda. Me gustaría que vea cuáles son las atribuciones de la Asamblea y cuáles son las atribuciones del presidente de la República. En ese sentido debería ser o hacer un llamado a que tome conciencia el Ejecutivo y pueda ayudar con esa condonación de deuda. Nosotros lo estamos revisando técnicamente, hemos unificado a varios proyectos de ley, por ende todavía tenemos plazo para que salga un proyecto bien construido y pueda servir a toda la ciudadanía. Hemos sido responsables, todos los miembros de la Comisión de Régimen Económico, al pedir comparecencias tanto de autoridades como de representantes de la sociedad civil. Para que ese proyecto de ley, de manera responsable y que sea aprovechado por todos los ecuatorianos, sea elaborado de una manera muy técnica. Y como les dije, que nos ayude a todos. Por eso hago, por favor, tome conciencia, compañero asambleísta Salvador Quispe, y sea más prudente en lo que usted habla o cuando se toma el nombre de una asambleísta y más aún de una comisión que sí está haciendo su trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.